amigo que le pasa es que me cae mal hombre que sólo sólo viéndolo todo bien vestido bien trajeado y yo bien matado todo mire donde vengo de este campo y usted que sólo dándose gusto y paseando para donde se la lleva y todo doloroso porque quiere hacer hombre yo me cae mal me cae pero un año me cae pero aquí la de la cole yo no sé que usted sólo de baldeando se lleva vamos a hacer un cambio le voy a probar a ver si es cierto es que usted no lo nunca lo han puesto a trabajar lo vamos a hacer un cambio y mire me da esa iglesia y le voy a probar que yo voy a pastorear la esa iglesia y voy a voy a trabajar también yo no me voy a tener lo que me estén dando usted que no lo han puesto a trabajar le voy a dar el machete y le voy a una barreta para que siempre le guste vamos a ver si es cierto se le va a acabar a papá de andar hay para arriba y para abajo que no busca qué hacer busque qué hacer tranquilo mi amigo tranquilo y no se ponga así mi amigo y la verdad que respeto su opinión pero déjeme decirle mi hermano que ser pastor no es fácil usted cree mi hermano que liderar con personas es algo fácil lideramos con almas y sabe que mi amigo el trabajo que yo hago como pastor es un trabajo muy duro y si usted dice que su trabajo es más pesado eso es su opinión pero sabe que mi amigo yo también vengo del campo yo trabajo en el campo y del campo dios me llamó y le puedo asegurar que el trabajo del pastor es más pesado que el suyo y si usted se quiere convencer acepto esa propuesta que usted me está dando no que usted se vaya a pastorear la iglesia porque primeramente usted tiene que ser llamado por dios porque un pastor no es llamado por los hombres los hombres no e no no a ¡Gracias!